Varias denuncias ha hecho llegar la comunidad a nuestra sección de reporteros ciudadano, colocando en evidencia problemáticas como mala disposición de basura y robos por parte de los habitantes en condición de calle. La primera de ellas se presenta en la Comuna 6, donde los habitantes a través de imágenes evidencian el reguero de basura de todo tipo que se encuentra en el sector, generando foco de enfermedades y plagas, además de dar un mal aspecto al sector, por lo que hacen el llamado a los ciudadanos para que dispongan sus desechos de manera correcta. Es preocupante la situación, así que lo invito a la reflexión para aquellas personas que están ahí tirando la basura en este sector, a la gente de la chatarrería también, porque hay parte de gente que le están pagando al cante de la calle para que estas basuras sean tiradas a cada sector. Así que les digo esa inquietud a Veolia, que por favor pasen por acá, porque esta basura está ocasionando un impacto hacia las ciénagas, hacia Silvestre, donde nosotros estamos consumiendo el agua todos los santos días. Por otra parte, la comunidad del barrio Jerusalén denuncia que los habitantes en condición de calle se robaron el cableado eléctrico del Salón Comunal, lo que desató una situación de indignación, por lo que algunos residentes tomaron la decisión de quemar los cambuches que se encontraban allí, con el fin de que los habitantes de calle no vuelvan al sector a seguir haciendo de las suyas, afectando a la comunidad. El llamado que realizan los habitantes del sector es a la administración distrital para que tome acciones contundentes sobre la problemática de habitantes en condición de calle antes de que ocurra una tragedia. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar al 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas.